Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera ¿Y en dónde la sinceridad? Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser pa' con pa'lante A veces pierdo los sentidos Buscarme el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mis cosas fuertes No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco ni atrevido Yo te dijo mi destino Yo te dijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya tú eres solo demasiado Quiero vivir a tu lado No creen que de por de mí No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Esa hora familia Esa hora ya es ustedes Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y nada me importa para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y nada me importa para dónde vas Andar al perdudo por andar Por un camino sin final Y nada me importa